Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la review de este señor de Siglio que salió en el pase de objetivos, es el nivel 30, es la carta que yo creo que a mucha gente le puede interesar están también por ahí un seseñón creo, medio izquierdo y no mal recuerdo la otra carta, ya no sé, de extremo derecho pero creo que son cartas que la más, para mí, la que todos deben escoger es este de Siglio voy a explicar por qué, le voy a hacer la review para la gente que puede tener dudas pero primero vamos a analizar sus stats, un 82 de estatura, bien para un lateral, bien, medio medio ojalá tuviera elevado, elevado, pero medio medio por ahí puede estar viendo, dependiendo de cómo se posicione en la cancha habrá que ver, pie preferido derecho por banda derecha, bien, 4 de movimientos hábiles, muy bien junto con 4 de pie débil detalles en los atributos, una aceleración muy aceptable con 90 de ritmo, 93 de sprint una fuerza de tiro de 73 con un posicionamiento de 70, eso es rescatable la verdad puede ser un tiro bueno, entre comillas pase, 80 de visión, 93 en centros, muy brutal 90 pase corto, 90 en efecto, lo cual, como les mencioné en las reviews anteriores el efecto es importante porque puede hacer que muchos pases, aunque no sean muy buenos, se sientan mejor aunque las stats de pase, por ejemplo, pase largo no sea tan bueno, con efecto se lo puede sentir mejor el regate es bastante alto, 88 de agilidad con 87 de balance, 85 control de balón y 84 de regate como las más destacadas realmente son estas muy altas, reacciones 82 y compostura 82 suficiente en defensa encontramos un 87 de intercepciones, 77 de cabeceo, 89 de percepción, 88 de entrada y barridas, muy brutal físico 90 en salto y energía, 80 de fuerza, por ahí puede estar un poquito el meh y agresividad 87 en papel tiene muy buenas stats defensivas, en rasgos encontramos centro anticipado y regateador veloz también muy buenas stats de regate y jugué 3 partidos con él, 2 goles, 1 asistencia una vez hablado de esto, también tengo que mencionar que qué estilo de química le pondría yo lo probé con un gladiador porque quería subirle al máximo la defensa ahorita les voy a explicar por qué la defensa y el regate, pero yo realmente les digo de una vez que la química para este jugador es sombra, sí o sí es sombra 100% gente una vez dicho esto, vamos a los clips y vamos a seguir hablando un poco más de este jugador y a dar mis opiniones un poco más concretas de esta carta bueno gente, como van a poder estar viendo los clips, van a poder ver que es un jugador que tiene una movilidad bastante, bastante destacada realmente es una agilidad muy brutal, el regate se siente muy bien para ser lateral es una salida de balón, yo mencionaría top realmente en cuanto a salida de balón y regate, aunque te presionen bastante y digo bastante, aunque te presionen muy bien este jugador siempre va a hacer una vía de escape a la presión porque tiene tan buen regate que te puedes llevar a 2, 3 jugadores y sacarte la presión rápido aparte el pase es un pase completo no es super top la verdad, pero tampoco deja que desear así que es una buena alternativa si te cuesta o en tu equipo no tienes jugadores para sacar el balón desde atrás tus centrales son muy troncos este lateral te puede servir muchísimo para sacar el balón porque la salida de balón de ese jugador me encantó realmente aunque te presiones muy brutal y la agilidad del jugador es muy muy ágil gente pero muy ágil, puedes regatear con él perfectamente porque aparte tiene un doble 4-4, 4 estrellas de pie débil y 4 skills lo cual también ayuda a la salida de balón puede hacerte una skill por ahí que te pueda sacar de la presión y también pues no vas a tener problemas para dar el pase con pierna izquierda realmente yo les digo no tuve ningún problema con la pierna izquierda diría incluso que tiene 4.5 estrellas de pierna débil porque cero problemas hay que tener en cuenta que también que este de siglo es la mejor alternativa en su liga y incluso italiana porque si nos vamos ya a iconos pues está el caso de San Brota pero en cartas normales por decirlo de alguna forma es la mejor alternativa ya sea italiana o de la Ligue 1 porque la otra tiene por ahí uno que otro jugador pues está Florenzi por ejemplo pero este de siglo sí es mucho mejor que Florenzi realmente es mejor que Florenzi y que cualquier otro lateral de la Ligue 1 es un lateral muy completo es un jugador que no tiene carencias claras realmente en casi ningún apartado puede que ciertas cositas pues no sea top pero no tiene una algo que te dé una desventaja letal es una carta que cualquier ya sea a nivel competitivo te puede cumplir acompañada de buenos jugadores a su alrededor ojito al trailer que está pasando por aquí también me gustó mucho el posicionamiento en el campo me gustó que como lateral está bien colocado ya sea cuando tenía que defender retrocedía correctamente cuando tenía que atacar se posicionaba bien en el ataque es un jugador que te ofrece una salida de balón muy amplia lo provee de medio centro defensivo lateral y central y su mejor posición es medio centro defensivo pero ahí sí hay muchas opciones la verdad y la segunda mejor posición pues lateral derecho que es como yo creo que todos lo van a usar y también es muy muy buen lateral derecho como les menciono es una carta del pase que para mí es la mejor elección por mucho porque es la que menos alternativas tiene también tiene sus desventajas una de esas para mí sería la fuerza la fuerza para jugar de defensa central no le da realmente no es débil el jugador pero no es fuerte como no vas a ganar balones casi por cuerpo realmente no vas a ganar porque es un jugador muy agilito muy móvil pero la fuerza va a dejar o sea no es nada fuerte gente hay que tener esto es una carta más que nada para salida de balón para regate que en el tema defensivo porque defensivamente también no es una carta top no es mala pero no es una carta top no es una bestia defensiva simplemente te cumple aunque tenga las tres defensivas muy altas como no es muy fuerte ni muy física la carta es simplemente cumplidor es como cualquier box to box lo que te aporta un box to box promedio a la defensiva es lo que te aporta este de siglo o sea es una defensa cumplidora por decirlo de alguna forma también el ritmo sin sombra puede que en ocasiones le falte con sombra yo veo ya que esos dos puntitos que le suben más o menos reales porque yo sé que le sube como 10 pero no se lo sube todos lo sabemos los puntos que le sube reales si le ayudan en game y ya queda una carta con buen ritmo pero sin sombra yo veo que en carreras largas le puede fallar como vemos aquí yo le puse un global de 9 porque si bien ya es el de los mejores laterales del juego porque hay cartas muy 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 rotas como el caso de Mbavu el caso de Tabernier el mismo Bruno Pérez hay cartas muy rotas en el lateral derecha este de siglo para nada se queda tan atrás de esas porque fácilmente puedes meter a un equipo muy competitivo y no va a tener problema alguno ritmo 8.5 porque sin el sombra para mí es un 8 y con sombra para mí es un 9 por eso lo pongo ahí el tiro como vieron me marqué un buen gol por ahí me ha parecido bueno el tiro si lo pones de medio centro te va a tener una buena llegada por ahí pase 9 sin problemas tampoco es una ventaja 9 regate 9 es muy 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 buen regate realmente si le ponen la carta se va a sentir muy ágil yo creo que esta carta para los que no tienen muy buena conexión les va a venir brutal porque no va a tener problemas de moverlo en la defensa porque muchas veces la gente con mala conexión sufre con centrales troncos y este lateral es muy ágil gente muy ágil lo recomiendo esto si de lateral de central no me parece que le falta fuerza la defensa 8 porque como les digo es bueno en cuanto a intercepciones la verdad es bueno interceptando balón pero el tema de cuando va al choque aunque tenga buenas estas de posicionamiento y tal le falta el tema de la fuerza la verdad por eso en físico le pongo 8 porque la fuerza para mi le falta por arriba va bien si me ganó balón es por arriba la verdad y en resistencia está bien pero la fuerza si le falta calidad precio 10 porque es un jugador gratis y porque me parece que es la mejor opción para escoger links encontramos a Marcelo y Depay que son dos cartas muy competitivas sobre todo yo veo el caso de Depay es una carta que es muy 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 meta porque tiene 5 de skills buen tiro buen pase muy balanceada así que le ponen por ahí dar link verde también Marcelo que es una carta usable la verdad tiene muy buenas estas defensivas por ahí el ritmo puede llegar a ser un poco lento para este año pero a mi no me molesta centrales con esa rapidez también encontramos una alternativa el caso de Golobin que es un lateral que no es malo la verdad yo lo he probado y es un lateral cumplidor suficiente por hacer de alguna forma pero este de siglo se lo come vivo les digo yo que este siglo para mi si vale la pena y para mi la elección correcta así que bueno gente hasta aquí está el video de hoy dejen su like comenten que nos quedan para seguir viendo más videos no olviden seguirme en twitter que está en la descripción y en twitch que también está en la descripción también está mi instagram en la descripción para que vayan a seguirme gente me apoyaré muchísimo siguiéndome en las redes sociales si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas dejen su like gente y compartan sus videos con más gente y hasta la próxima ¡Gracias!